Antes de empezar con el vídeo, recordaros, las monedas más baratas en Ideboa, el enlace en la descripción y con el código ERNES 5% extra de monedas, entrega al instante. Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, yo creo que estamos muy bien chicos y estamos en otro capítulo de The Ballast 11. Y como veis, habéis visto en la miniatura, tenemos ya ese app chicos, esa actualización, nos han subido la carta de Dybala a 83 de media, como podéis ver en la squad que la tenemos aquí delante. Hemos hecho dos fichajes que son el señor Brandan MCO y el señor Prichoda, extremo izquierdo, los habéis elegido vosotros votando en el capítulo anterior. Y aquí vemos la carta de Paulo, que la verdad que es impresionante chicos, la nueva carta de Dybala, Sif, 83 de media, 4 de filigranas, 89 de ritmo, 87 de tiro. Es una carta brutal, con 92 también de regate chicos, es una pedazo de carta impresionante. Encontrábamos el primer rival de este segundo episodio, vaya equipazo que tenía nuestro rival chicos. Lo cierto es que era un equipo con Konoplianka, Jackson, James, un equipazo increíble. Pero bueno, primera jugada ahí está Brandan, Brandan que toca para Dybala, 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 Dybala. Vamos a ver qué bien se va, le va a pegar y bueno, se va un pelín desviado, no mucho. Primer aviso de Paulo Dybala, que la verdad, minuto 5, metíamos ya un poco al rival ahí, al miedo en el cuerpo. Minuto 22, ahí va Paulo Dybala de nuevo, ojo al hueco que queda, prefiere recortar. Vamos a ver, se hace un pequeño lío Paulo. Ojo Paulo, puede disparar, Paulo le va a pegar, paradón, el rechace, gol. Rechace de Brandan, que la verdad le quedó para empujarla. Buen gol, buena jugada de Paulo Dybala. Pero ya sabéis que no vamos a sumar puntos por esa acción, excepto si nos llevamos la victoria al final. Bueno, ahí va Quilez, vamos a ver, quiere llegar a ese balón. No llega, corta el rival, vamos a ver si no nos ponen apuros. Ojo, se lleva el rechace James para Bakumbu. Ver el desmarque de Jackson, Bakumbu sigue. Vamos a ver, Konoplianka le va a pegar, paradón. Ojo, madre mía, nuestro portero, madre mía. Nuestro portero con 50 de media. Ojo, sigue la jugada, vale, balón a córner. Vamos a ver esa repetición, chicos. De verdad, qué parada más impresionante. Ahí está, fijaos, tirándose al suelo de portero de balonmano. Bueno, minuto 45, chicos, borde del descanso. Brandan que iba a tocar para Paulo Dybala. Paulo Dybala que quería hacer su primer gol de este episodio. Paulo Dybala que se mete. Bueno, va a pitar penalti, chicos. Minuto 45, penalti bastante claro. Obviamente le vamos a pegar con Paulo. Vamos a ver si podíamos hacer el primer gol de Dybala en esta serie, en este capítulo. Ahí está, golazo. Gol de Dybala, 2-0. Se ponía el partido muy de cara. Ahora mismo sumaríamos dos puntos, chicos. Segunda parte ya, minuto 57. Bakumbu para James. James para Jackson. Jackson, cuida el hueco. Madre mía, nuestra defensa es lo peor. Vaya rechace ahora, madre mía. James le pega, ala. A corta distancia es el rival. Madre mía, minuto 58, 2-1. El partido se complica un pelín, pero bueno. Iba a terminar así, chicos. Tranquilidad, iba a terminar con ese 2-1. Sumamos dos puntitos. Uno por gol, otro por victoria. Y segundo rival, chicos, que se llama La Roja. Un equipo de chilenos. Un equipo bastante bueno también. Lo cierto es que este segundo episodio ha sido más difícil. Bueno, Brandan que se pira. Brandan que se va. Brandan que lo hace genial. Se la da a Jiménez. Jiménez le pega y gol. Ahí está, bueno. No intervino Dybala en esta acción, pero nos poníamos por delante. Minuto 2 de partido. Impresionante. Buenísima manera de empezar, chicos. Qué bien lo hizo Brandan. Qué bien vio ahí a Jiménez. Fijaos, qué bien controla Jiménez. Y bueno, le pega fácil al segundo paro, digamos. Hace ese gol. Minuto 9 de partido, chicos. Aquí viene Brandan de nuevo. Buena contra ahora. Posibilidad de hacer el 2-0. Balón para Dybala. Ojo con Dybala. Dybala que se puede ir. Vamos a ver Dybala dentro del área. Dybala sigue, Dybala sigue. Y que le pega de zurda. Gol de Dybala. Claro que sí. Golazo de Dybala. Impresionante, chicos. Ponía Dybala el 2-0. 0-2 en este caso. Muy buena la acción de Dybala. Minuto 17. Ahí está Aránguiz para Medel. Madre mía, qué equipazo de Chile tiene el rival. Aránguiz de nuevo. Aránguiz para Ravello. Ravello. Vaya hueco ahora para Matías Fernández. Hay que tapar. Madre mía. Bueno, gol de Matías Fernández. Era fácil. Una jugada muy sencilla. Minuto 27. El rival que quería empatar el partido. Chicos, encima teníamos un pelín de lag. La verdad que partido horrible, 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 horrible. Ojo a Aránguiz. Madre mía, qué asco de gol. Parece gol a cámara lenta. Pero bueno, Medel hacía el empate a 2. Minuto 40 ya, chicos. Jiménez para Brandan. Brandan que se quiere sacar ahí toda la cola. Toca para Dybala. Dybala. Qué bueno el recorte de Dybala. Dybala que se mete. Ojo. Vale, vale, vale. Falta, falta, falta. Le desplaza con el cuerpo. Minuto 41. Vamos a ver si podemos hacer el gol de falta con Dybala. Vamos a ver. Me pone un tío en el palo. Prefiero sacar en corto. Vamos a ver si nos sale la jugada. Recibe Dybala. Pégale, pégale, pégale. Golazo. Vale. Gol de Dybala, chicos. De jugada. Cuando me ponen un jugador debajo del palo, muchas veces opto por esta jugada. Que suele salir bastante bien. 2-3, chicos. Segunda parte que iba a empezar. Vamos a ver qué tal se daba. De momento ya teníamos ese gol de... Esos dos goles de Dybala. Que eran dos puntitos asegurados. Madre mía. Ahora la cagada tocando atrás. Aranguiz. Le va... ¿Qué hace mi portero, por favor? Bueno, empate a 3. En la mierda, chavales. En la mierda. No sé, no sé. Se queda media salida. Increíble. Bueno. Minuto 49. Empate a 3. Partido loco. Y se va la conexión, chicos. Se va la conexión. Bueno, Dybala hizo dos goles. Van a ser dos puntos. Pero no me contó como victoria. No sé muy bien qué pasó. Tampoco como derrota. Pero bueno. Son dos puntitos más que vamos a sumar. Ya tenemos un total de 4 en esta... Entre estos dos partidos. ¿Vale? No está mal. Y vamos a buscar el segundo... Bueno, el tercer partido, digamos. El tercer rival. Y vamos a ver si podíamos conseguir otra victoria, chicos. A ver si nos podíamos poner con 13 puntos. Ya teníamos esos 10 primeramente. Que no están nada mal. Y recordemos que tenemos dos puntos del primer partido. Otros dos del segundo. Y este era el rival de nuestro tercer partido. Con Menef, con Mertens, con Dybala, con Guarín. Un equipazo. Bueno, balón de Alexandro. Que toca para Mertens. En Mertens que ve el pase para Kedira. Kedira. Kedira que se frena. Kedira que le pega. Bueno, vaya. Rechace ahora. Menos mal. Menos mal. Que le pegó fatal Menef. Minuto 21, chicos. La verdad que este partido estaba siendo un asedio del rival. Estaba dominando por completo el... Bueno. Otro rechace. No puede ser. No puede ser. Qué asco de juego, de verdad. Balón que pega en el larguero. Se queda solo. O sea, le deja el balón para empujarla. Y bueno, de rebote me acaba marcando. Otra acción del rival, chicos. Minuto 26. Entraba Dybala por banda derecha. Dybala. Dybala. Vamos a cortar ahí con paz. Imposible. Son lentísimos y malísimos el rechace. Bueno, otro rebote, por favor. ¿Esto qué es? Otro rebote que se lleva. En esta ocasión fue Nainggolan. 2-0, chicos. Minuto 27. Todo el asco. Cuando el rival se lleva todos los rebotes, esto es un asco. Bueno, ahí está Dybala. Solo contra el mundo. A ver si por lo menos hacíamos un golito. Nada, imposible. Ojo que la pelea. La roba Dybala. Increíble Dybala de zurda. Gol de Dybala. Gol de Dybala, chicos. Nos da un puntito más. Al menos nos da un puntito más. No pasa nada, aunque perdamos este partido. Pero nos da un puntito más. Bueno, minuto 44, chicos. Rival que empieza a hacer el payaso. El rival estaba haciendo, la verdad, que el retrasaba ahí. Tocando con pases de estos de calidad. Y bueno, demasiado zorreo ahí por parte del rival. Vamos a ver si podíamos aprovecharnos de ello. Ahí está González. González que toca para Garnier. Garnier que ve el pase para Jiménez. Jiménez tienes que ponerla. Dybala que la empuja. Sí señor. 2-2. Empate a dos, chicos. Al borde del descanso todavía era posible la victoria. Golazo de Dybala que además ya lleva dos. Son dos puntos más para la serie. Para las mejoras, ya sabéis. Y bueno, la verdad que la jugada ha sido bastante buena. Jiménez que mete el pase y Dybala, bueno. Fácil ahora para un jugador como él. Atentos al córner, chicos. Minuto 52. Y bueno, voy a decirlo. A partir de aquí. A partir de esta. No sé cómo llamarlo. No sé, este desastre. Vais a ver la repetición. Bueno, o sea, mi defensa es... No sé, no sé. De verdad, no sé. Tiene algún tipo de problema. Sus padres deben ser hermanos. Fijaos lo que hace, por favor. Que el balón va afuera, hijo mío. Mira, 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 mira. Pero qué haces. Chicos, a partir de aquí. Esto fue un canteo. O sea, mis jugadores... Mirad, mirad, mirad. Mirad qué retraso. Ahí está. 4-2. Bueno, iban a venir más, eh. Iban a venir más. Otro córner. Fijaos este córner. Que me gusta mucho porque remata con el pie. En el área chica. O sea, bien, bien. Bien defendido. Claro que sí. 5-2. Y, bueno, pues aquí otra jugada. Que es un poquito también siguiendo el mismo show. Ahí está. Garnier que, bueno, toca para González. Parece que podíamos... Nada, nada, nada. Nos vuelve a robar. Abate que toca. Mertens. Ojo, Mene. Le pega de primeras y ya está. Y 6-2. Claro que sí. Increíble, chicos. La verdad que el final del partido se fue a la mierda. De mala manera. No sé qué... Bueno. Es que es increíble. La verdad que fue acojonante. Fijaos, de primeras. Ahí le pega. Y ala. 6-2, chicos. La verdad que este partido iba a ser desastroso, ¿no? Lo siguiente. Y, bueno, pues por lo menos sumamos al menos otros dos puntitos con Dybala. Nos quedamos con 10 puntos, chicos. En el próximo capítulo intentaremos ese ascenso ya a octava división, ¿vale? Y son 6 puntitos de mejora para esta plantilla, chicos. Vamos a ver qué podemos mejorar. Ahora mismo os dejo con las opciones. Pero antes de nada quería recordaros una pregunta que hice por Twitter ayer. Pero también voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Y es que me dejéis en los comentarios si os gusta la serie. De verdad, petad el botón del like y dejádmelo abajo en los comentarios para ver si en vez de un capítulo a la semana subimos dos, ¿vale? Por eso voy a pedir a ver si podemos llegar a 600 likes nuevamente para subir dos capítulos semanales. Ahora mismo os dejo con las tres opciones de mejora y a ver qué votáis vosotros. Pues ya veis, chicos, aquí tenemos las tres opciones, ¿vale? Las tres opciones que yo voy a dar para mejorar. En este capítulo, al conseguir solo 6 puntitos de mejora, solo voy a, digamos, en cada opción vamos a tener un solo jugador, ¿de acuerdo? Entonces, las tres opciones son Miranda, ¿vale? La primera. Miranda es un jugador que sería para mejorar el extremo derecho, ¿de acuerdo? Sería para mejorar esa banda, digamos. Ya mejoramos la izquierda la semana pasada. Sería mejorar esa banda derecha. Luego, la segunda opción que os doy es para reforzar el medio campo, que la verdad que he visto bastantes problemas ahí, ¿de acuerdo? Y este MC Vera, la verdad que es bastante, bastante bueno. Es un MC que tiene 70 de ritmo. Puede ir bastante bien, me ha llamado la atención. Así que, bueno, segunda opción, Vera. Y por último, pues un central que justo nos cuadraría, ¿vale? Para quitar, bueno, pues uno de los que tenemos y mejorarlo a uno que ya tiene 61 de media, como es el señor Ledesma. Un central que, bueno, pues no es muy rápido, pero tiene otros atributos que, bueno, mejoran bastante lo que tenemos. Así que nada, chicos, esas son las tres opciones. Recordad que lo vais a tener abajo en los comentarios. Y lo que os he dicho antes, chicos, de verdad, si os gusta mucho la serie, petar ese botón de like. Vamos a intentar llegar a 600 likes. Y si llegamos a 600 likes, voy a intentar subir dos capítulos semanales, ¿vale? Si os gusta mucho la serie, pues intentaré subir dos capítulos semanales. Lo he dicho, chicos, espero que os haya gustado. Espero esos likes, espero también esos comentarios. Y también que me digáis jugadores así de bronce argentinos, ¿vale? Que son los primeros que podremos ir fichando. Y también qué premio queréis o qué premio creéis que deberíamos de tener por conseguir el ascenso a octava, ¿vale? Que yo había pensado, pues, algo así como mejorar un jugador, una posición al plata que queramos o algo así, ¿de acuerdo? Lo dicho, chicos, me despido. Un saludo y, como siempre digo, nos vemos porque nos vamos a ver en el próximo. ¡Chao!